Darle cada partido, cada momento que puedo seguir dándole más en la cancha. Harold, ¿qué sintió? Ya debutó oficialmente en tu casa, en tu nueva casa, ¿qué sintió? Porque prácticamente el apoyo a la afición lo sintió durante los 90 minutos y demás. Y es una alegría siempre empezar con el pie derecho en tu casa, para darle una alegría a la afición, para que cada partido que juegue la liga se llene más el estadio, ¿me entiendes? Esperemos poder restribuirse cada partido, cada minuto que corramos y cada juego que disputemos aquí en casa o de visita. ¿Sintió ese calor de la afición en todos los momentos que estáis disputando en el partido? Sí, sí, por ahí, por ahí, en el momento la gente se metió muy bien en el partido, creo que eso fue lo que nos ayudó mucho a encarar los primeros tres goles, fuimos contundentes en el primer tiempo y eso fue lo que nos dio la victoria hoy en día. Harold, ¿cómo ha sido ese acople con Acosta en la zona central? Y yo me siento cómodo de igual manera con cualquier jugador, o sea, no tengo inconveniente de jugar con Acosta, de jugar con Porfirio, de jugar con Kene cuando regrese, Dios primero, entonces no tengo inconveniente. Yo me adapto al sistema de juego del profe. ¿Se siente contento con lo que ha hecho estos dos partidos? Y claro, contento porque ha ido victoria, el equipo ha jugado bien, creo que ha hecho la cosa muy bien y creo que sí, cada vez que uno consigue una victoria en el camerino se siente la alegría y siempre mantener a la alegría en el camerino es lo importante. ¿Qué les pide Javier Delgado, los centrales principalmente? Que nada, que tengamos personalidad para jugar al fútbol, que tengamos tranquilidad ahí, que cuando no se puede la tiramos larga sin temor. Los comentaristas de acá estuvieron de acuerdo el día de hoy que usted se veía como todo un veterano dentro del terreno de juego. ¿Cómo te sentiste el día de hoy ahí en la dupla de atención? Creo que la experiencia se va ganando cada partido, cada partido se va ganando la experiencia, ¿me entiendes? Hoy el equipo en general jugó muy bien partidos, por eso todos nos vimos bien hoy. Hoy no creo que sobresalió ningún jugador, creo que todos corrimos, todos metimos para dar una alegría a la afición y eso fue lo que destacó hoy en la cancha. ¿Cómo lo ha recibido el grupo? Excelente, excelente. El grupo, la afición, el técnico, los jugadores, todos muy bien, agradecidos con cada uno de ellos por el calor que me han hecho sentir y me han hecho brindar como en casa.